sí muchísimas gracias salud buenas tardes desesperación es lo que prevalece aquí en el hoyo de julia donde más de 100 familias en el día de ayer producto de las inundaciones perdieron todos sus aguares por lo que hoy claman de las autoridades correr en su auxilio yo quisiera que me ayudaran con algo señores quien sea quien sea dios mío que le dio le dé entendimiento que puedan ayudar a un ser humano que no tiene un hijo no tengo a nadie por favor dios mío no pude dormir estoy cayendo porque el tratamiento de puestos si hay un funcionario del gobierno que tenga compasión de nosotros somos seres humanos que pase por aquí o que no ayuden con lo que sea porque nosotros no vamos a morir todo en este hoyo yo tengo aquí 29 y pico de años aquí luchando en 28 con esta agua con esta agua mire aquí hay gente que viven allá abajo que se le perdió todo no tienen donde vivir no tienen que comprar y no tienen cama no tienen todo lo que tenían se le perdió entonces quién no puede ayudar ante la situación tanto la gobernación como la defensa civil evalúan los daños mira nosotros tenemos a to mayor matanza la herradura el arroyo de gurabo en sentido general la caña de julia la caña del diablo todas esas cañadas sufren crecimiento cuando está lloviendo pero una de las comunidades más afectadas en ese sentido el hoyo de julia ya hemos dispuesto que en el día de hoy se le van a entregar unas 200 raciones de comida cruda a la defensa civil a los fines de que ellos puedan asistirlo y garantizar su seguridad alimentaria en los próximos días a partir del levantamiento que va a ser la defensa civil vamos a ver qué otro tipo de ayuda podemos conseguir para que estas familias puedan tener algún amparo en este momento de necesidad y de precariedad ante el hacinamiento que se registra en este lugar el temor se apodera de estas personas ya que temen se desate un brote de enfermedades y señalan cuatro personas que supuestamente están afectadas con síntomas del cólera de nuestra parte yo regresé contigo al centro noticias